Saludarles, estoy con Don Santos, una persona de escasos recursos, con una enfermedad que no le permite levantarse por sí mismo, ni mover sus brazos, ni siquiera sus pies. Él ha vivido prácticamente a la mano de Dios, con lo poquito que le dan sus vecinos y algunos amigos que le conocen, con una cama ya vieja por el paso del tiempo y sin ropa. Él estuvo orando durante mucho tiempo para que Dios pusiera en su camino ángeles, y llegó uno, se llama Doña Melisa Martínez Maldonado. Doña Melisa no lo conoce a él, no conocía su historia, pero Dios tocó su corazón y ni siquiera preguntó, solo dijo hay que ayudarlo. Esta historia se la contó Marjorie, nuestra compañera, que es vecina de Don Santos, y de inmediato vino HCH y le hemos cambiado la vida. Las imágenes nos cuentan, lo hallamos desnudo porque no tiene ropa, en una cama vieja, estaba lleno de basura su cuarto y poco tenía. Hoy, gracias a Dios y a Doña Melisa Martínez de Maldonado, Don Santos está con ropa nueva, tiene cama nueva, tiene comida, tiene leche, tiene dinerito y le hemos traído almuerzo. Aparte de eso, le hemos dejado ordenado su cuarto. Don Santos, Dios escuchó sus oraciones. Sí, gracias a Dios y a Don Maldonado, que Dios me le da vida. ¿No se imaginó usted? Y a ustedes también. ¿No se imaginó usted que íbamos a traerle tantas cosas? Ah, yo esperaba, yo oraba por mi Dios, porque me han ofrecido y nunca me han traído. Pero HCH es diferente. Uy, él cumple, él cumple sus palabras. Bueno, ahora tiene comida y cama nueva. Y al canal HCH. ¿Qué enfermedad tiene usted, Don Santos? Tengo atritis. ¿No se puede levantar por sí solo? No me puedo levantar yo solo. Es porque no como, no me alimento y no tomo medicamentos. No tenía nada de dinero. Ya después se me terminó. Y entonces, yo salía con muletas a la calle y me regalaban así gente que me conocían. Y ahí me venía para la casa con muletas, pero podía ir. Después ya no caí. Ya caí así porque no tenía medicamentos y comida. ¿Cuántos años tiene usted, Don Santos? Yo tengo 57 años. ¿Desde hace cuánto tiempo vive solo? Eh, yo desde joven he vivido solo porque yo tuve un accidente en el ejército. Y tuve un accidente y soy estéril. No, nunca tuve hijos con nadie. ¿Usted es un ex militar? Sí, yo hice mi plaza cuando lo reclutaban antes. ¿Desde hace cuánto viví aquí en este cuarto, Don Santos? Que tengo como unos 26 años. ¿Qué le pedía usted a Dios en sus oraciones? Ah, que alguien me ayudara, que se acordara de mí. Porque yo no podía nada, nada. No podía yo nada, nada. Ni para Él servía para mi Dios porque no podía ni encarme nada. Hacer mis oraciones. ¿Dios escucha las oraciones? Él escucha. Él es bien grande. ¿Cómo se siente ahora que ya le trajimos cama nueva y ya tiene muchas cosas, Don Santos? Me siento bien, alegre. Por lo que Dios hizo y por ustedes. Por el canal HCH. Don Santos, un ex militar. Ya aquí está, mire, con sus sandalias, con su ropita nueva. Doña Melisa Martínez, Don Eduardo Maldonado. Le han mandado desde todas sus leches, leche entera, especial para sus huesitos. Aquí tiene su ropa, sus bóxeres, aquí tiene sus colchas. Le trajimos cama nueva. Hoy le sobra a Don Santos. Hemos traído también toda su alimentación. Hemos traído desde cosas de cocina, completamente nueva, marcas de calidad. Porque Dios escucha el clamor de sus hijos. Aquí está Carlitos. Aquí está Darwin Rodas. Aquí está Marjorie con nosotros, que es vecina de él y conoció la necesidad. Y se la contó a Doña Melisa. Y de inmediato, ella sin conocerlo, dijo, hay que ayudarlo. Pero Carlitos, venga por acá. Porque, mire, Don Santos, le traemos a usted un almuerzo aparte. Pero ahorita le vamos a dar su pollito para que usted empiece y pueda comer. Ya Marjorie lo cambió. Ya le lavó sus manos. Ya le dejamos el cuarto ordenadito. Mire, todo bien bonito, bien limpio, bien barridito. Ya queda Don Santos con su cama nueva. Y así, muchas cosas que se han resuelto gracias a HCH. Porque lo que se necesita solamente es voluntad. Las personas oran y Dios toca corazones porque Dios tiene ángeles en la tierra. Hoy hemos dedicado la mañana a Don Santos. Las noticias muchas veces puedan esperar, pero la humanidad no. Y les recuerdo que para ser buena persona siempre es importante antes ser buen periodista. El número de teléfono, Marjorie, 9847-1087. 9847-1087. Si usted quiere darle algo a Don Santos, puede comunicarse con él o puede comunicarse con nosotros. Y a través de Marjorie, si le hacemos llegar con todo el gusto del mundo, usted tiene mi número telefónico. Que Dios bendiga a cada corazón, que Dios bendiga a Doña Melisa Martínez de Maldonado. Que sin conocer las personas, no importa lo que se gaste y el tiempo que se invierta, simplemente dice vaya y llévenle lo que necesite. Y aquí Don Santos ya tiene todo lo necesario por ese gran corazón de personas en la tierra que se han convertido en ángeles. A través de HCH, que se llama Don Eduardo Maldonado, que se llama Doña Melisa Martínez. Y así la instrucción de todo el personal, de Alex Cáceres, de César Mejía, de Ariela Cáceres, de Mariela Arteaga, de los colegas periodistas. A todos nosotros, cuando nos toca dejar la noticia, le decimos un alto porque hacemos otras cosas que se llama solidaridad. Aquí Don Santos ya tiene todo. Una vez más podemos decir, gracias al equipo de HCH, misión cumplida.